Peque Cánticas presenta el sabio consejo de la abuelita. Buenas tardes Peque amigos, ¿cómo están? Es una bendición poder compartir un pequeño consejo con ustedes. Mi nombre es Gabriela, me dicen Gaby. Gracias a Dios tengo la bendición de tener tres nietos. Y pues mi consejo para ustedes es, oye, así como han estado estudiando las escrituras del llamamiento de Moisés, vemos que Moisés era una persona que trabajaba. Él dice la escritura en el verso 3 de Éxodo, apacentando a Moisés las ovejas de Getro, su suegro. Sacerdote de Madian llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta el monte de Dios. Se le apareció el ángel de Jehová, dice, en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión porque causa la zarza no se quema. Entonces viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó. Y Dios en medio de la zarza le dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, eme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Vemos peque amigos que Moisés estaba trabajando. Estaba en el campo, me imagino yo. Y cuando ve aquella cosa que se está ardiendo que es la zarza, yo imagino que eran ramas, pero él le dio curiosidad de ver. Él no sabía a lo mejor que era de parte de Dios, pero Dios quería buscar la manera para conectarse con él. Y era esa. Él fue y quiso ver aquello, pero Dios le dijo, no, que quitar el calzado de sus pies. Moisés, ¿qué hizo? Moisés obedeció. Incluso dice que tapó su cara. Peque amigos, el consejo de mí como abuelita es, todo lo que veamos alrededor no siempre es malo. Hay veces que esas cosas son las que Dios usa para que nosotros pidamos a Dios, busquemos de Dios. Entonces, Moisés era llamado para liberar al pueblo de Israel. Yo les pido, peque amigos, que así como ustedes son pequeños y sus padres los están instruyendo en el camino de Dios, nosotros como abuelitas oramos por ustedes, sean obedientes, cuando estén en la iglesia, escuchen, cuando puedan leer, lean, y cuando puedan orar, oran, porque Dios escucha su oración. Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Ve que amigos, espero que Dios los guarde y los bendiga, y que seamos igual así como Moisés. Dios no hace excepción de personas, Moisés ni siquiera podía hablar. Dios, por medio incluso de ustedes, nos hace que nosotros veamos las cosas diferentes. Les damos nosotros nuestras bendiciones, y espero en Dios que podamos tener otro momentito como este, y que sean ustedes como Moisés, sean fuertes y valientes, y no desmayen, porque Dios va a estar con ustedes. Amén. Dios los bendiga, pequeños. Hasta luego. Nos vemos pronto, peque amigos. Dios te bendiga.